Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, hoy estamos con la revisión del episodio número 5 de Holland Drag Race. Así que vamos entonces a comenzar con nuestra intro. Les recuerdo suscribirse, comentar, regalarme un like, en fin, lo de siempre. Gracias por pasar y comenzamos inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! Ese mini reto, donde todos se tenían que encuerar y tenían que hacer esa pose para la fotografía. Porque te voy a decir algo, yo no soy la chica que se excita viendo el tronco en directo. Yo soy más de dejar volar la imaginación. Yo soy más de tener la fantasía de que como un pequeño adelanto, pero que no me lo muestren todo. Y eso me da más morbo y me enciende más la locomotora que verlo ahí en vivo y en directo. Y te lo juro, es que este cast... ¡Ay marica! Mira, tengo la boca hecha de agua. Es que este cast está tan bueno. ¡Mi madre! ¡Qué hombres! ¡Qué machos! ¡Qué potros! Yo me quedo muerta, yo me quedo loca. ¡Qué buenas esas fotografías! La verdad que, wow, todas espectaculares. Me gustó mucho que una vez más pudiéramos ver. Porque ya esto es una historia que viene con una secuencia de antes. No es que hoy Envy Pero dijo, ¡Ay! ¿Por qué yo me siento insegura? Ya de antes ella viene dejándonos saber que ella se siente insegura con su cuerpo. No sé por qué, porque tiene un cuerpo divino. Yo quisiera de verdad que me cayera encima para comérmelo con todo. Como sea, con papa, con ensaladas y con un vaso de Coca-Cola al lado. La cosa, la cena canibalista. Entonces, de verdad que, bueno, todas espectaculares. Yo chorreada, encharcada. Yo la cosa de que ya no podía más. De que ya yo necesitaba, al menos aunque sea, no sé, el control, el remoto. Metérmelo para ver si sentía algo. Porque esas mujeres me encendieron full, full, full la chimenea. Pero bueno, dejando el mini reto atrás. Entonces, hoy tocaba el Snash Game. Ha sido de verdad, creo que uno de los peores Snash Game. También porque es difícil. Yo, si me lo traducen al español, es como que pierdo el chiste. Para yo reírme de comedia, yo tengo que escuchar el chiste en español o en inglés. Que son los idiomas que yo entiendo. En este idioma, que todavía a estas alturas yo no sé qué es lo que hablan esa gente. Me pueden dejar en los comentarios qué es lo que ellos hablan. Porque son de francés o de alemán. ¿Qué es eso? Bueno, a lo mejor. Ay, no sé. En fin, yo pasando la estúpida como siempre. Pero, ¿sabes? O sea, no pude entender. Y aunque el chiste estuviera con la traducción al español, marica, seguía sin entender. Ahora, de todos los personajes, el que sí vi muy completo, muy de verdad espectacular en punta, fue el de Joe Sard. Yo no sé si ustedes en Netflix vieron El Rey Tigre. Eso fue de verdad. Ahora mismo, durante todo lo que fue este tiempo de cuarentena, creo que estuvo en tendencias constantes. En Netflix, en Estados Unidos, era el número uno constantemente. Porque era de verdad una cosa, o sea, espectacular. Era ver la basura blanca americana a su máxima expresión. La gente tatuada, sin dientes, peluas, cochina, con unos pelos de los 80, cuando era una cosa, o sea, actual. De verdad que si no han visto El Rey Tigre, tienen que irlo a ver a Netflix. Y bueno, de verdad, creo que Chelsea Boy hizo una interpretación espectacular de Joey. Y de verdad que me encantó. Estaba el personaje, estaba la voz, estaban los gestos. Estuvo cómica. De verdad que la chiquita, creo que salvó lo que fue el desmadre de ese Smash Game. Luego, llega entonces la pasarela en la que las chicas tienen que hacer un runway. Donde tengan que mostrar como que un lado femenino y un lado masculino. Entonces, bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, viene Abby Oh My God. Que decidió hacerse el típico abogado empresario de un lado. Pues entonces era como que la mujer empresaria con un traje hecho de corbatas, mal logrado. Estaba interesante la idea, pero muy mal ejecutada. La parte de varón, espectacular. Yo encharcada como siempre. Ríos y ríos y ríos saliendo de mi vagina por ese brasileño. Dios mío, es una cosa que no me lo quito. Hasta sueño con él. Y la verdad, no me desagradó, pero la parte femenina sí estaba muy mal lograda. En el caso de Envy Perú, pues tuvo como pudieron ver un look muy similar al de Abby. Y eso me chocó. Al punto de que yo dije, no, parece que todas van a salir en el mismo estilo. Pero no, es que una vez más Envy Perú coincide en el outfit con otra competidora. Y esta semana, la ventaja que tuvo es que salió después de la primera que lo hizo. Pero como tenía más calidad, fue a la que se lo celebraron. Ya que su parte de mujer estaba espectacular, bien lograda, todo donde tenía que estar. Y la parte de hombre también estaba impecable. O sea, es mi marido y mi esposo, es el hombre más bello del mundo. En el caso de Mama Queen, la verdad que yo entiendo de dónde ella viene. Como ella se considera no binaria, que no está de acuerdo con las definiciones de si eres hombre o eres mujer. Pues ella jugó con el personaje drag de Mama Queen. Y con cómo se siente ella en su interior, que se siente como el diablo, como un demonio. El outfit estaba bien logrado. Tanto su demonio como su parte drag se veía espectacular. A mí me gustó mucho. Lo que sucede es que como fue difícil para el jurado entender, no sé por qué. Porque yo creo que estaba lo bastante claro posible. Pero bueno, yo puedo entender que sí. A lo mejor yo también estoy ahí y me quedo perdida de estúpida. Pero o sea, creo que fueron un poco rudos con ella. Yo no hallo que lo haya hecho mal. Y lo más importante es que la limpieza estaba de pies a cabeza. En el caso de Chelsea Boy, me encantó. Fue mi runway favorito de este capítulo. Me encantó el New Illusion. Me encantó el diseño del traje. Es algo muy arriesgado, muy difícil. Cualquier diseñador que esté viendo esta revisión va a estar de acuerdo conmigo en que ese outfit es un outfit duro de lograr. Y se veía de millones. Por una parte, era Chelsea Boy, pero actuando como que femenina. Y por otra parte, era Mystique de los X-Men. Que a lo mejor así es como ella se siente. O era la parte femenina que ella quería mostrar. Pero como ustedes saben, Mystique se transformaba en lo que le diera la gana. A lo mejor Chelsea Boy con su drag siente que ella se puede transformar en quien le dé la gana. A mí me encantó. Yo lo súper entendí. Si el jurado no entendió, es porque nunca en su fucking vida vieron X-Men. Porque no hay que ir a Google y ni hay que ir a Wikipedia para saber quién pinga es Mystique. Mystique es un ícono. Y de verdad que para mí, ella lo hizo muy bien. Quizás el maquillaje me hubiera gustado que fuera más parecido al de Mystique. Ya que ella le estaba representando. Pero bueno, le dio su toque particular. Y a mí particularmente me encantó. Me le funcionó. Yo me la viví. A mí me gustó mucho, 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 mucho. En el caso de Janney Jack, la verdad que también me encantó. Estaba muy fresa, muy pinky. Muy la cosa Trissi Mattel. De verdad que yo encontré muy bonita la idea. Eso de cortar la cara. Y entonces que fuera como con reflejo. Si tú mirabas desde un ángulo, se le veía una cara completa. Pero en realidad solo tenía la mitad maquillada. Y desde otro ángulo era su carita de nene. Su carita de varón que también es un niño hermoso, precioso. ¡Qué rico! Y bueno, pues también se reflejaba la cara completa. Totalmente simétrica. Totalmente perfecta. Porque es bello, es hermoso, es perfecto. Es un blanquito con sabor. Da sustancia en la sopa. Y bueno, pues entonces muy buena esa idea de la división. Para que entonces se reflejara. Y la verdad que, o sea, creo que fue muy creativa. El outfit estuvo bien de frente. Lo vendía bien en el walk, en el runway, en la caminata. De costado sí se le veía más pasando trabajo. A mí no me molestó su ropa de varón. Es lo que cualquier chico usaría en el día a día. Y su ropa drag estaba muy bonita, muy limpia. La verdad que yo me la disfruté muchísimo en el runway. Por último, tenemos a Ceder Jean. Que para mí fue un fallo enorme. Ceder Jean de verdad que esta semana sí le fue mal, chicos. Le fue mal en el Snash Game. Le fue mal en el runway. Él estaba haciendo por su parte femenina a Peggy. Y por su parte masculina a Renée La Rana. O sea, la porquita Peggy, yo y Renée La Rana. Pero no vi a Renée, no vi a Peggy. Peggy no se hacía la cara rosada. Peggy siempre tenía, o sea, su cara normal. Muy drag, muy grande, muy bien maquillada. Renée, ¿dónde estaba el Renée? ¿Por qué no se hizo el ojo? Aunque sea, o sea, con mucho blanco y un poquito de negro. Y pareciéramos a la ranita. O sea, era como una versión humana según él. Pero para mí estuvo súper mal logrado. No me gustó. Se veía barato. Se veía mal. De verdad que era un poco desagradable la propuesta. No, no, no. Y no. Entonces, bueno, pues el jurado deliberó. Yo de verdad, señores, una semana más que sigo amando a Fred. Ese niño tiene que ser el reemplazo de RuPaul. Porque hasta para dar decisiones y para hacer, o sea, cosas que son importantes. Porque es quien tiene prácticamente la batuta del programa. No llega a ser hiriente, no llega a ser cruel. Es un ser humano de verdad bonito. Es divertido. Es alegre. Es una persona que te trae alegría, maricón. ¿Me entiendes? En el caso del señor este que llevaron. Mamá, qué hombre de verdad. O sea, fuerte. Él no fue ahí a jugar ni a hacer amistades con nadie. Él era disparando. Pa, pa, pa. Lanzando, o sea, con arco y flecha para todo el mundo directo a la yugular. El hombre de verdad que fue duro. Y bueno, pues entonces, las demás ni me acuerdo. La pendeja que siempre está con Fred. Que no sé qué hace ahí. La señora que llevaron me gustó un poco porque por lo menos fue entretenida. Y bueno, nada chicos. Resulta que ellos deciden de que por tercera vez Envy Perú gana un reto. Rompiendo récord en el programa. Siendo la única que tiene tres retos ganados. Y dos han sido consecutivamente. La verdad, yo... Ay marica, yo amo a Envy. Envy, te amo, tú lo sabes. O sea, estamos casados, marica. O sea, ahora no encuentro ni siquiera el anillo de compromiso. Pero bueno, tú sabes, lo nuestro es real. Pero para mí, mami, tú muy linda, muy bella en la pasarela. Entonces Nash Game no estuvo malo. Pero chicos, Chelsea Boy fue robada. Chelsea Boy por hacer un Joe es sorry tan bueno e impecable. Tenía que haber ganado. Y su rongo y no estuvo mal. Fue muy bueno. Entonces yo estoy feliz por Envy porque al final yo quiero que gane Latinos al poder. Arriba, o sea, Team Hashtag Perú. Pero creo que fue un poco regaladito esta semana el reto para Envy porque me gustaría más que hubiera ganado Chelsea Boy. Entonces al Baron le toca irse. Una vez más de Baron en Baron voy avanzando. Benny, saludito. Y entonces, bueno, una vez más a Biomaygat. Palvaron de cabeza. Se va contra Sedergin. Las dos hicieron un listing fatal, asqueroso, cochino. Y yo dije, bueno, ya a Biomaygat se tiene que ir a la verga. Porque hasta cuándo? La chiquita ha dado pena toda la temporada. Sí, muy bueno y todo. Que me la meta. Yo no sé para mí que ella le está metiendo el rabo a Freo o algún productor. Porque yo no entiendo cómo la han dejado durar tanto. E incluso Sedergin tiene mejor track record que Abby. Y encima de eso, aún así, si fuera solo por el episodio. Yo creo que Sedergin hizo en general mucho mejor que Abby. Pero bueno, no sabemos cómo ha sucedido el robo de la temporada. Mandaron a Sedergin a volar. Yo llorando en la cama con las lágrimas que me la bebía. Porque para mí ella, o sea, había sido robada ya en el pasado. En lo que es esta temporada. Y de verdad que hoy sí la cagó, marica. Todos la cagamos en la vida. Pero no para que la botaran y dejaran a una chiquita. Que ha estado de Baron en Baron en Baron en Baron. Es más pasiva que una mega pasiva. Y mira que las mega pasivas son pasivas. Espero que hayan entendido el trabalengua. Pero bueno chicos, de todas formas. Hubo de todo. Hubo drama, hubo risas, hubo haiku tour. O sea, fue de verdad espectacular. Sigo amando la temporada. Si no la has visto, marica. ¿Qué estás esperando? Te la pongo en Twitch. Te la pongo en mi Telegram. Ve también a DragLatino.com. Que ahí todo está subido. Que esa es la biblioteca de la comunidad Drag. O sea, hay muchos recursos para que ustedes disfruten de esta temporada espectacular. RuPaul mira de lejos. Canadá mira de lejos. Las tailandesas miran de lejos. Todo el mundo está mirando de lejos con Drag Race Holland. Porque es un show que todos tienen que ver. Gracias por haberme acompañado en esta revisión. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Chao.